Si reciente levantaste, acaban de nuevo. Son 36 los gritos que hubo en la fecha número 8 del torneo clausura. Vamos a repasar goles. Entonces, show de goles del fútbol uruguayo. La cooperativa del fútbol lo hizo de nuevo. Feni Feni de Rosario Martínez Cardoso, el zaguero en el área del frente. Fénix 1, Miramar Misiones 0 en el Méndez Piana. Nos vamos a ver a Martini Card primero para el 1 a 0. Cerro, Cerro, se ponía arriba en el propio Saroldi. Este partido significó que renunciara Carlos María Morales como entrenador de River. Se menciona a Tavaresilva como posible sustituto. Golazo del cacique Alexander Medina. Ramírez va a anotar el gol para River. Soñaba todavía River con llevarse el partido. Rabeca para Cerro en el Prado. Ponía el empate. Vean este gol. Un tiempo más se toma. Qué difícil hacer eso. Bueno, lo hizo el loco Omar Pérez. Un golazo realmente. Deja sentado al arquero y así define. Lo va a empatar. River que quería llevarse los tres puntos. Y Carlos María Morales quería quedarse después y va a renunciar. Federico Pupo es el que empató 3 a 3. Y Alonso, Matías Alonso pone el 4 a 3 para Cerro que se lleva tres puntazos en uno de los mejores partidos que tuvo la fecha 8 del clausura. Ese es Gabriel Alves. 1 a 0 el tanque Cisley en el Viera. Coagliotti de penal 1 a 1. Y Wanderer se empezaba a inspirar el equipo del surfer Carreño. Van a venir dos goles de Jonathan Sandoval. Sandoval, el ex River, el ex Sudamérica. Ahí está el primero. 2 a 1. Importante gol. Traspase de Coogli y el Mone. Y otra vez rebotes en el área y el que estaba ahí era Sandoval. Más de Wanderers. Este es un golazo. Préstenle atención. Maximiliano Rodríguez. ¿Desde dónde arranca y dónde va a definir primero una pared? Y después termina ante la salida de Góngora. Golazo de Maximiliano Rodríguez. Este es el pibe que usa la 10 en el Montevideo Wanderers. Ese es el cangrejo Cabrera. 5 a 1. Ganó Wanderers que empezó mal, pero terminó bien. Este es el Toffi. Hernán Figueredo. Ante su ex equipo. Bellavista. 1 a 0 el Liverpool. El despropósito de Britos. Ni lerdos, ni perezoso. Mauro en Franco. Golazo de Mauro en que la pica. Un buen gol del ex Cerrito. Wanderers. Tacuarenbo. Nacional. Chacarita Juniors de Argentina. Otro más de Liverpool. Emiliano Alfaro. Para el equipo de El Lolo Favaro. Este es el indio. Martín Rodríguez. 4 a 0 Liverpool. Después se iba a ir expulsado. Martín Rodríguez hizo este penal. Nicolini lo convierte en gol. El 1 a 4 y el 2 a 4. Lo hace Agustín Viana. Ganó Liverpool. Esta es la goleada. Vean desde dónde arranca Palacios. Casi un metro por detrás del pibe ruso que debutaba. Después serenidad, potencia. Y así también velocidad antes, pero como define también. Cristian Palacios. Ese es el goleador del torneo clausura. Más de Palacios. Centro del Paraguay. Y 2 a 0 Central Español. Cristian Palacios. Otra vez. Saca la cara por Rampla. Richard Núñez con su zurda de penal. El 1 a 2. Para el Pica Piedra. Este es vecino. El olímpico. El que le hizo el gol a la Argentina. Y el que selló el pasaporte para que los chicos de la U20 estén. En Londres 2012. Matías Vecino. 3 a 1 Central Español. El cuarto. Adivinen. Palacios. Ahí llevaba 9. En el clausura. Si lo odian en el cerro. Le hizo 3 a cerro. Le hizo 4 a Rampla. Le hizo 4 a 1. Y de penal. Cristian Palacios. 5 a 1. El palermitano central español que vuelve a vivir. Y sale del fondo de la tabla del descenso. Clásico. David. Texeira. El 1 a 0. Centro de Rizzo. Y empezaba a ganarlo el defensor Sporting Club. Claro. Después no contaban con que no iba a patear el tiro libre el chino Recova. Y lo iba a hacer Míguez. Pablo Míguez. Y el 1 a 1 en el clásico jugado en el Francini. Terminó 1 a 1 la historia entre el defensor Sporting Club. Y Danubio. Parque central. Godoy que la trae desde afuera. Centro. De Matías Cabrera y el Morro. Santiago García. El goleador del año en el fútbol uruguayo. Callardo. Acaricia. El muñeco. Que entró y le dio clase. Fútbol. Y tranquilizó a Nacional como siempre. Más de Nacional. Esta vez Santiago. El Morro García le ofrece el gol a Charquero. 3 a 0. Le ganó Nacional a Racing. Es el líder del anual y del torneo clausura. El equipo de Juan Ramón Carrasco que goza. Vamos al Estadio Centenario. Aplastó. Peñarol. Ataco Arembó. Juan Manuel. Golivera. El 1 a 0. El segundo. Lo hace Fabián Larry Stoyanov. Golazo del Lolo. Beso. A la camiseta. El tercero. Sí. Rápido. En amarillo y negro. Ese que va es Jonathan Urreta Vizcaya. Rapidísimo. Para anotar. El tercero de Peñarol. Y había más. Porque iba a llegar el cuarto. Antonio Pacheco. En posición de centro delantero. El Toni. 4 a 0 Peñarol. Y el quinto. Tras la mala salida de Irasun. Lo hace el Chiche. Corujo. Peñarol 5. Tacuarembó 0.